Hola, hola, ¿cómo está? Gracias por venir a mi canal. Mi nombre es Carolina y si estás por primera vez aquí te doy la bienvenida. Hoy tengo este delicioso cocido para compartirte la receta. Es un caldo súper delicioso y bien fácil de preparar. ¿Quieres ver cómo lo preparo? ¡Acompáñame! Voy a usar dos libras de costilla cargada, es aproximadamente un kilo, y dos piezas de chamorro. Aquí tengo un repollo entero, pero solamente voy a utilizar la mitad. Ejotes al gusto. Toda la verdura que vayan a usar es al gusto. 250 gramos de garbanzo. Este garbanzo yo lo tengo remojando como por tres horas y si no encuentras así en bolsa, lo puedes usar enlatado. Elotes, papas, calabaza, zanahoria y un mazo de cilantro. Una cebolla blanca entera. Un chile poblano. Una cabeza de ajo. Media cucharadita de pimienta negra entera, también puede ser molida. Una cucharada de nor de caldo de res. Y sal al gusto. Ponemos suficiente agua a hervir y agregamos la carne. Agregamos la sal. Vamos a medio tapar y a esperar un ratito para despumar el caldo. Hay carne que no suelta tanta espuma, que no trae tanta sangre, entonces no le sale tanto. Pero lo poco que le salga, hay que retirarlo. Y a mí lo que me gusta hacer con un sedazo es pasarlo así, porque no sé si ustedes alcanzan a mirar esto. Esas cositas negras, no es fácil de quitarse con la cuchara, entonces aquí se quedan, miren. Eso también, pues lo suelta la carne, miren. Ya que tenemos el caldo limpio, agregamos la cebolla y la cabeza de ajo. También agregamos la pimienta en bola. Tapamos, este caldo lo vamos a tener a fuego medio y aproximadamente de 3 a 4 horas para que la carne esté bien blandita. Pero ahorita que pasa una hora, vamos a agregar el elote y el garbanzo. Ya pasó el tiempo indicado y agregamos el chile, así entero. Agregamos los ejotes, ya estaban lavados y ya les había quitado la puntita. Y agregamos el garbanzo. Si ustedes van a comprar garbanzo en lata, lo van a poner una hora antes de que esté el caldo. Como esto no es precocido y es más duro, lo voy a agregar ahora. También voy a agregar el elote. Vamos a tapar y vamos a esperar aproximadamente 2 horas para agregar los demás ingredientes. Ya pasó el tiempo indicado, vamos a agregar el repollo. Lo partí en 4 pedazos. Recuerden que era una mitad. Y vamos a agregar el nor de res. Si ustedes no le quieren agregar el nor, pueden omitir ese paso. Así natural, sale muy rico, nada más que yo, para que quede un poquito de color. Voy a esperar media hora para agregar la zanahoria. Es tiempo de agregar la zanahoria. Y el cilantro. Voy a tapar de nuevo, solamente por 10 minutos, para agregar los últimos ingredientes. Ya pasados los 10 minutos, vamos a agregar la papa. Y la papa, no le quité la cáscara, nada más la partí por la mitad. Es decisión de cada quien, si se la quiere quitar. La calabaza, nada más la partí en pedacitos grandes. Aquí ustedes pueden rectificar de sal. Si le hace falta, agreguenle. La vamos a tapar por última vez. 20 minutos nada más, porque no quiero que la papa se vaya a desbaratar. Con 20 minutos es suficiente para apagar la comida. Ya podemos apagar el caldo. Y voy a aprovechar para retirar los ajos. Y miren, nada más les voy a enseñar. La carne se está deshaciendo. Vean esto. Súper blandita. Y siempre les sugiero que cuando hagan esta comida, la carne lleve hueso. Porque es también lo que le va a dar sabor a la comida. Ahora sí, vamos a disfrutarnos un plato de este delicioso cocido. Miren nada más este plato. ¿Se les antoja o no? Y para acompañar, pueden picar cebolla, cilantro y sin faltar el limón. Espero les haya gustado esta receta. Si es así, por favor, regálame un like. Suscríbete a este canal si todavía no lo haces. Y yo te espero en un próximo video. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.